Una joya para mi es el sabor de tus besos Se caen del propio peso pero no llegan al fin Y prefieres presumir queriéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte Yo quiero sin ofender decirte que andas subida El corazón te palpita tan solo de suponer Que te pediré otra vez me des la llapita No me siento por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Y aparte del corazón te olvido la llapa No le aflojichidita Que sufro no más No soy pretencioso amor pero porque me lastimas Adentro llevo una espina que me doble el corazón Si la llapa es la ilusión de toda mi vida A veces me da pensar que vos te haces la rogada Y luego no tiene entrada Y hace la de no escuchar Que ya en el tramo final la llapa no es nada Para poder aflojar y comprender que no miento De mis labios juramentos Quizás tenga que escuchar Si no tendré que esperar Hasta el casamiento No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Y aparte del corazón te olvido la llapa De todos lo que cuando me dices que no Quieres la llapa no es nada En el tramo final la llapa no es mucho Gracias.